Hola a todos los seguidores del blog del RUNER. Hoy vamos a hablar de los riñones. Para tener unos riñones sanos, ¿qué debes saber? Unos malos hábitos de vida, una alimentación desequilibrada, el estrés o incluso realizar actividades que conllevan un esfuerzo físico intenso y continuado, sabemos que pueden afectar negativamente a nuestro corazón, articulaciones y al organismo en general. Pero hay unos órganos que sufren sensiblemente también las consecuencias. Los riñones. Funciones Los riñones son los órganos ubicados en la parte posterior del abdomen, que cumplen funciones tan importantes en el cuerpo como filtrar, eliminar toxinas y desechos de la sangre. Por lo tanto, son los responsables de ayudar a desintoxicar el organismo, para evitar la acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo, que de no ser eliminadas, pueden generar serios problemas de salud. Además, los riñones también trabajan en conjunto con otros sistemas del cuerpo, para mantener la homeostasis del organismo, controlar los niveles de presión arterial, regular la producción de glóbulos rojos y sintetizar la vitamina D, ya que liberan tres importantes hormonas. Renina, una proteína enzima secretada por las células del riñón. Suele secretarse en caso de hipotensión arterial y de bajo volumen de sangre, hipovolemia. Eritropoyina, proteína segregada principalmente por el riñón en el adulto y por el hígado en el feto, que estimula la producción de glóbulos rojos. Calcitriol, la forma activa de la vitamina D que se encuentra en el cuerpo, vitamina D3. A través de esta hormona los riñones ayudan a regular el nivel de calcio en la sangre, a mantener el calcio en los huesos y en el equilibrio químico en el cuerpo. ¿Qué daña los riñones? La diabetes. Demasiada glucosa en sangre, también llamada azúcar en la sangre, es una situación que daña los filtros de los riñones. Con el tiempo los riñones terminan tan deteriorados que ya no hacen un buen trabajo filtrando los desechos y el exceso de líquidos de la sangre. El primer signo de la enfermedad de los riñones por diabetes es la presencia de proteínas en la orina. Un riñón sano no debe dejar pasar albúmina de la sangre a la orina. La presión arterial alta. La presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos en los riñones de modo que no funcionen bien. Si esto ocurre es posible que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. A su vez se crea un círculo vicioso muy peligroso ya que el exceso de líquido en los vasos sanguíneos puede aumentar la presión arterial aún más. El estrés y la ansiedad continuada. Investigaciones recientes han encontrado otro culpable, el estrés. La Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que los riñones duelen por el estrés debido a los efectos que la ansiedad causa en nuestro organismo. El estrés crea un desequilibrio en los niveles y funciones del organismo, forzando a algunos órganos a trabajar más de la cuenta y los riñones duelen porque el estrés aumenta la presión arterial. Esto causa que las nefronas, estructuras microscópicas dentro de los riñones, se desgasten más rápido o incluso se dañen para siempre. El corazón da más latidos. Con el estrés el corazón trabaja más rápido, lo cual es una respuesta natural del cuerpo para estar preparado para huir o enfrentar un peligro. Pero también hace que los riñones tengan que filtrar la sangre cada vez más rápido. Más grasa y azúcar en la sangre. Las sustancias encargadas de dar energía saturan el torrente sanguíneo para que estemos más alerta, pero también hace que a los riñones les cueste más trabajo filtrar la sangre. Realizar actividades extenuantes. Es otra de las causas no menos importantes que conlleva riesgo y puede afectar negativamente a nuestros riñones. Hay múltiples factores que explican por qué realizar actividades de este tipo pueden influir de manera negativa en el funcionamiento del riñón. Entre ellos se encuentran un sensible aumento de la temperatura corporal o en el descenso del flujo de sangre a los riñones, que se producen durante la práctica de la actividad o ejercicio extenuante. La actividad intensa y prolongada del ejercicio físico destaca entre todos ellos por ser el más decisivo. Con demasiada frecuencia y de forma irresponsable nos planificamos retos deportivos personales para los cuales no estamos preparados. Durante el transcurso de los mismos sometemos a nuestro organismo a situaciones extenuantes, que pueden llegar a producir una deshidratación del organismo. La deshidratación aparece cuando el organismo tiene un déficit de agua y líquidos, y en el caso de actividades de alta intensidad esto suele ser causado por la sudoración excesiva. Se trata de un proceso con molestos efectos secundarios, como bien sabe quien la ha experimentado. El estrés físico También el estrés físico causado durante la actividad deportiva, que según los resultados de los análisis en la sangre relacionados con la inflamación en un grupo de corredores, indicaron la presencia de interleucinas y de la proteína NGAL y dejaron al descubierto que los corredores presentaban un grado de estrés físico e inflamación entre 5 y 10 veces superior a lo normal. La litiasis renal Los cálculos renales más popularmente conocidos como piedras en el riñón son formaciones sólidas de sustancias químicas, sales y minerales, que deberían estar disueltos en la orina, pero que cristalizan y pueden afectar a cualquier zona del aparato urinario. Si bien normalmente se expulsan en la admisión no siempre es posible, lo que da lugar a los temidos y dolorosos cólicos nefríticos. Sus causas pueden ser debidas a múltiples factores. Se sabe que puede intervenir en su aparición un componente genético, que determinadas infecciones de repetición también pueden favorecer su aparición, y que la vida sedentaria y una dieta inadecuada juegan un papel importante en la creación de cálculos. Para tener unos riñones sanos, ¿qué debes hacer? Debes procurar llevar una alimentación sana y natural. Por todo lo visto hasta ahora, sabemos que los principales enemigos de los riñones son niveles de tensión arterial y de azúcar altos en la sangre y que son las primeras causas de enfermedad renal. También tiene mucho que ver con todo lo que comemos o, como mínimo, podemos mantenerlos en buen estado con una alimentación adecuada. Así que vigilar la dieta es garantía de salud para nuestros riñones. Debemos procurar mantener el colesterol a raya, ya que corazón y riñón están muy relacionados. Por eso, para proteger el riñón es básico controlar el colesterol, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. No excederse con las proteínas El riñón limpia la sangre de desechos para expulsarlos a través de la orina, y uno de los principales es la urea, que se forma de la descomposición de las proteínas. Por eso los riñones tienen que trabajar más para limpiar la urea y esto puede dañarlos. Según la OMS, sólo el 10-15% de las calorías diarias deben proceder de las proteínas. Carnes rojas, lácteos, enteros y huevos son ricos en ellas. Controlar la sal Si se toma mucha sal, los riñones tienen dificultad para eliminar el exceso de sodio, y eso provoca, además de ser, retención de líquidos e hipertensión, que puede dañar los vasos sanguíneos del riñón. Los médicos se aconsejan no superar 1,5 gramos de sodio al día. Y no olvides que hay sal oculta en muchos alimentos, embutidos, precocinados, quesos curados, encurtidos y otros. Controlar la ingesta de líquidos Agua Para realizar bien su función no es necesario beber más de 2 litros diarios de agua de baja mineralización, y si es agua alcalina mejor, a no ser que se tengan cálculos, porque el agua ayuda a expulsarlos. Estando bien hidratados ayudamos a los riñones a movilizar los desechos para eliminarlos fácilmente por la orina. Refrescos Lo mejor son las limonadas naturales. Los refrescos de color oscuro, las bebidas embotelladas o en lata pueden tener mucho fósforo. Tampoco conviene tomar mucho fósforo, si bien es necesario para tener unos huesos fuertes, pero si los niveles de fósforo en sangre son altos, a los riñones les cuesta eliminar el sobrante, y esto aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o de osteoporosis. Zumos naturales Son buenos, pero si hay algún problema renal, puede que el médico recomiende limitar el consumo de zumo natural de naranja y sustituirlo por manzana, uva o piña. Comer fruta y verdura La fruta y verdura fresca son los alimentos que más favorecen la función depuradora de los riñones, ya que, además de contener agua, son ricos en potasio, que aumenta la producción de orina. Frutas Y las fresas son las frutas con más potasio Verduras Como fuente de potasio destacan la patata, la cebolla, el apio, el brócoli, la coliflor y la berenjena. Legumbres y frutos secos Tomar dos o tres raciones de legumbres a la semana y 25 gramos de frutos secos al día es muy bueno para los riñones. Tomar suficiente calcio Hay distintos tipos de cálculos. Según su composición, sustancias como la cistina, el ácido úrico y la estruvita, pero los más comunes, con gran diferencia, sobre el resto son los formados por un compuesto químico llamado osalato de calcio. En un estudio de la Clínica Mayo, que analizó 3.000 casos de litiasis entre 1964 y 2012, se demostró que más del 90% de las piedras en el riñón estaban compuestas de calcio. A pesar de lo que pudiera parecer a primera vista, el calcio de los alimentos mantiene la salud renal. Una dieta con un contenido óptimo unos 1.000 mg día y no menos de 800 en calcio, reduce el riesgo de tener cálculos renales al disminuir la excreción de osalatos. Según el New England Journal of Medicine. Oxalatos, cuantos menos mejor. Del mismo modo que hay que tomar una buena dosis de calcio, es conveniente mantener a raya los oxalatos. ¿Dónde se encuentran? La Fundación Española de Diálisis ha publicado una lista de los alimentos que tienen un alto contenido en esta sustancia y cuyo consumo conviene controlar. Entre ellos encontramos el chocolate, el cacao, las almendras, las nueces, las espinacas, las berenjenas, la cerveza de barril y el té, entre otros. Y por último, utilizar plantas diuréticas. Como hemos visto, para que el sistema urinario pueda eliminar todas las toxinas, es preciso estar bien hidratado. No obstante, hay veces en las que se van acumulando líquidos en nuestro cuerpo a causa de algún desequilibrio o por los malos hábitos. Ante estas situaciones, las plantas diuréticas nos ofrecen una excelente alternativa. Cola de caballo, diente de león y cardo mariano son plantas con excelentes propiedades diuréticas y desintoxicantes, que nos pueden ayudar a tener unos riñones sanos y fuertes, y de las que hablaremos ampliamente en un próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!